En realidad, todo salió mal, bro. Todo salió mal. ¡Hey! ¿Qué pasa, people? Yo sí, sí, soy. Tenemos un nuevo video para el canal. Mano, no me he visto. Yo estoy desmamaísimo, ¿viste? Estoy más duro que una piedra. ¡Hey! ¿Qué pasa, people? Yo sí, sí, soy. Tenemos un nuevo episodio del día de hoy. ¡Fantástico! Vale, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero vamos a empezar mondeándonos nuestra armadura porque me voy a morir de frío. Yo la tenía por acá porque la quería reparar y quería hacerlo en el video, ¿vale? Como para ver un poquito más de interesante y tratar de rellenar la cosa como... Tratar de rellenar un poquito más la cosa, ¿vale? Las cosas como son. También quería craftear esta montura de Duncleuturus que conseguimos en el episodio anterior al señor Duncleuturus, ¿verdad? Y hoy lo vamos a ir a buscar para traerlo a casa. ¿Qué tan bien vaya a salir? No lo sé, bro. Bueno, pero mientras esto se crafte ya también quiero mostrar este pequeñito que a cambio que hice acá. Aquí derribé esta parte de acá, la destruí para ver si colocaba esta escalera. A ver cómo... con esa escalera para poder subir a la cima de esto. Estoy pensando porque mi pensar era como que llegar hasta acá y hacer una escalera por fuera. Que yo siento que una escalera por fuera me va a gustar mucho más que por dentro. Porque si la hago por fuera le meto así como relieve a la torre y siento que va a quedar mucho mejor. Y aquí tengo pensado hacer como un invernadero. Era mi intención, tratar de hacer un invernadero acá. No sé qué tan bien vaya a salir, la verdad. Entonces, es una de mis opciones. Como que tratar de hacer un invernadero acá. O desde esta misma altura que tenemos acá, sacar otro cuadrado más grande para hacer el invernadero. Aunque no sé qué tan grande tiene que ser el invernadero. La cosa es que necesitamos un invernadero, ¿verdad? Vale, vamos a ir retirando todo esto que esto ya está listo. ¿Dónde está el... Vale. Vale, vamos a colocarnos nuestra armadura. Esta armadura nos ha durado, ¿verdad? Esta es la de principio. También por aquí tengo el estegosauro, ¿vale? Estegosauro que trajimos ya del episodio anterior. Que la verdad me gustaba más cuando no era mío. Se veía así como negro o tal. Ahorita se ve como plateado, no me gusta. Y por aquí también tenemos al señor Rector Tech. Que también... Este sí me gusta mucho más. Tiene un color muy top, la verdad. Y eso sería todo, ¿vale? Aparte, también tengo por aquí dos monturas de... Megalodon, ¿verdad? Porque conseguimos unos megalodones justamente en el sitio donde está el... El tecu... Tecu... Tu... 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 Que ese. ¿Verdad? Entonces, cuando estaba con el estego, pasé por ahí para darle un chequeo para ver si todo estaba bien. Y justamente había dos estegosauros de buen nivel y dije, bueno, me los... Me los tameo y... Y a ver si tenemos suerte, ¿sabes? Así que... Bueno, vamos a lo que vamos, ¿ok? Esto debería ser relativamente fácil, esta misión. No creo que se me complique. Lo bueno es que... Logré conseguir los dos... Uy. Bueno, ya tenemos la primera complicación. Lo bueno es que logré conseguir los dos... Megalosaurios, ¿verdad? Así que el viaje no va a ser... ¿Cómo te digo? No va a ser... No va a ser en solitario. Vale, vamos a tener los dos megalosaurios por si acaso se lía. Recuerda que por ahí está el alfa, el megalodón alfa, que es lo que me preocupa. Pero... De resto no me preocupa prácticamente nada. Porque me voy a ir por la costa, no pienso irme muy... Muy mar adentro, pero quiero ir perfil tranquilito. Y aparte de eso, ya teniendo los dinos cerca de casa, podemos explorar un poquito el mar. Ese es mi plan para el día de hoy. Explorar un poquito el mar. Y llevar estos dinos a casa. Ese es el plan principal. Objetivos, traerlo, que no muera ninguno y explorar. ¿Vale? Esos son los... Los planes para el día de hoy, ¿vale? Ojalá salga todo bien, por favor. Que no se líe, que no pase nada raro. Así que vamos a ello, ¿vale? Ya estaríamos llegando. Esto es relativamente acá al lado de casa. No creo que pase nada raro, que se muera nadie. ¿Verdad? Eso espero, por favor. Y... Deseenme suerte, ¿vale? Gente, deseenme suerte. Deseenme suerte. Y que... Bueno. Yo voy a ir por acá. Reventando todo lo que se mueva. Uy, mire, ese era nivel 40, bro. Ese era nivel 40. Yo creo que deberíamos estar ya a un nivel donde... Deberíamos domesticar puro de nivel 40 para arriba. Si no estoy mal, yo. ¿O qué dicen ustedes? Por ejemplo, el estegosauro. Lástima que es un estegosauro. Porque, por ejemplo, si fuese sido otro dino más. Fuese sido muy bueno. Pero, bueno, es un estego. Vamos a... A ver aquí cómo lo hacemos. Ya estamos llegando, ¿vale? ¿Vale? Llegamos. Y vamos a colocarle la montura al señor este de acá. Vale. Vamos a colocarle monturita. Se mueve. Es que este es el problema que yo pensé que iba a tener. Que no se iba a mover, bro. Porque este huevón está súper buggeado en el mar. Y no sé cómo llevármelo entonces. ¿Sabes? Este huevón está súper, súper buggeado. Vale. Estos sí están bien. Vale. Toma montura por aquí. Este es hembra. ¿Y tú qué eres? ¿Macho o hembra? ¿Cómo me puedo llevar con una... Con una criopod? No. Deberíamos empezar a ver cómo se hacen las criopod. Vale. Monta. Vale. Qué risa como... Como se acuesta, ¿vale? Vamos a... Vamos a ver cómo es el crasteo de la criopod. Criopod. Vale. Criopod vacía. Eh... Aceite, cristal, lingot. Ah, no. Es tan caro. Podríamos hacerla. Yo creo que tengo para hacerla. Ok. Es que tuve que ir al baño, vale. Entonces vamos a... Bueno, vamos a ver si nos sigue primero. Aquí todo el mundo nos sigue, ¿no? Vale. Va a ser un problema porque... Esta zona está como infectada de megalodones. ¿No sigue? No, no. No nos sigue, ¿verdad? Entonces vamos a... A ver por aquí. Pin, 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 pin. Vale, vale. Nuestro megalodón debería ser obviamente mucho más fuerte. Vale. Y el otro no viene. El otro megalodón. ¿Vienes o no vienes? Vale. Ahora sí, vámonos, gente. Voy por toda la orillita. Vale. Para evitar cualquier tipo de peligro. Ok. Ya, ya. Es que nos están atacando, tú. Nos están atacando. Nos están atacando. No sé ni quién nos ataca, pero son débiles. Son débiles. Vale, este creo que sí es un poquito más fuerte. Aguanta un poquito más. Vale. Vale, ¿qué nivel será este, weón? Este aguanta... Oh, este era nivel 39. No. Vale, vamos a recargar esta mina. Vale, ahí estamos. Vamos. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Cuidado que ahí está el alfa, bro. Mira, creo que ese es el alfa, ¿no? Puta madre. El alfa nos va a ver, weón. Vale, vale. Vamos por la costa, justico. Nos está siguiendo todo Cristo, tú. Todo Cristo nos sigue. Vale. Ay, weón. Mierda. Hay demasiados, bro. Vale, vale, vale. Se puede, se puede, se puede, se puede. La cosa es que ya no tengo... Nah, son demasiados, tú. Son demasiados, son demasiados. Son demasiados, son demasiados. No, no, me lo matan. Tú me ha dado... Uf. Cayeron mis dos megalodones, bro. Cayeron mis dos megalodones tan rápido. Tan rápido. No duraron fin nada, bro. Ah, su madre. Vale, a ver. Es que por aquí había uno. Vale, vale, que voy a morir yo también. Cuidado, ¿ok? Por lo menos hay cosas, 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 cosas. Calma, ¿eh? Vale. Argentavis, venga, Argentavis. Aguara, ve todos los globos que hay ahí, bro. Vale. Vamos a ver cómo le hacemos nosotros aquí ahora. Primero tenemos que vigilar al que queremos. ¿Dónde está el que queremos? Vale, vale, vale. Se lió, ¿ok? Se complicó. Hembra nivel 39. Esa puede ser. Vale. Uf, qué complicado está haciendo esto, huevón. Qué puta rabia. Vale. ¿Qué nivel eres tú? Yo tengo fe que tú seas ese 40 que me mató. No. Vale, no, no, no. Uf. Es que tenía... Míralo, ahí está. Nivel 42. Nivel 36. No, ese huevón se fue lejísimo. A ver si logro con esta hembra. La cosa es que mis monturas están ahí todavía. A ver, ¿le damos o no? Nah, y de paso se va. Vale, vamos a respirar. Nos hundimos de nuevo. La cosa es que aquí están las monturas. ¿Esta es? Vale, yo creo que esa es... Sí, esa es. Coño, pero te estoy disparando, ven. O sea, no me ignores. No, broder, me estás súper ignorando. Vale, a ver. ¡Ay, conche tu madre! Me asustaste. Vale, vale, vale. Por lo menos tú no me ignoras, ¿eh? Vale. Por lo menos tú no me ignoras. Vale. Por lo menos tú no me ignoras. Vale, por favor, por favor. No me ignoras, pero tampoco me mates. No me ignoras, pero tampoco me mates. Vale, te quiero a ti. A ti te quiero. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Me vas a matar, ¿verdad? Me vais a matar, muchacho. Me vais a matar. Vale, vale, vale. Un golpecito más necesita. Por favor, por favor. Uno más. Uno más, uno más, uno más. Uy, huevón. No te vayas, no. Mira, le di. Vale. Bueno. Cuidado, tengo que controlar bien el oxígeno. Vale, por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Será que ese huevón ya está dormido y yo lo estoy matando? Sí, ya está dormido y yo lo estaría matando. Uy, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Acápate, Richie. Escápate, Richie. Vienen, 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 vienen. Ah, huevón. Ese bicho estaba dormido y yo lo estaba ahí matando. También soy medio subnormal yo. Vale, dame flechas normales. Necesito matar todo lo que se mueva ahora, ¿ok? Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. La estamos pasando mal, ¿vale? La estamos pasando mal, la estamos pasando mal. ¿Por qué hay tanto Megalodon ahí? Es que esta playa, ve lo profunda que es. Todo lo que tengo que avanzar. Y de paso no puedo ni comer, no puedo hacer nada. Vale, come, 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 come. Llénate de estamina, bro. Llénate de estamina, tranquilito. Y vamos a ver cómo hacemos ahora, tú. En todo caso, podemos ir a hacer la... La... ¿Cómo se llama? La... La criopod. Vale, vamos a intentar hacer la criopod. Vale, estamos bien ya. Vale, por favor. Es que nada es muy lento, bro. La verdad nada es muy lento. O sea, te lo tenía que decir. Víjalo, este se atravesó y se murió. Vale, a ver. ¿De casualidad estará el otro dino por allá? No, ¿verdad? Ah, sí, está inconsciente, bro. ¡Qué buena! ¡Qué buena, papá! Vale. A ti te necesito, ¿ok? A ti te necesito. Por favor, por favor. ¡Ay, moríte, bro! ¡Moríte, brother! Vale, vale. Una más, una más y se muere. Ahí estamos. ¿Vale? Tú también te tienes que morir, bro. Sabes que te tienes que morir. Vente, 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 vente. Sabes que te tienes que morir. Eres consciente de que te tienes que morir. Vale. Cuidado, cuidado con el oxígeno. Cuidado con este. ¿Este quién es? Vale, este no lo tengo divisado yo. Vale, este nivel 12. ¡Ay, me muero! Vale, vale, vale. Mételo, mételo, mételo con esto. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Mételo, mételo con esto. Esto hace más daño. Vale, vale, vale. Cuidado con el oxígeno. Cuidado con el oxígeno. Cuidado con el oxígeno. Vale. Fuera tú. Tienes que morirte tú también, bro. Tú tienes que morir. Tu destino está a morir. En tu destino está a morir. Vale, creo que ya murió, ¿no? Sí. Vale, vamos a... Ahora sacar lo que es la carne de primera. Vale, vale. Dame, dame, dame carne de primera. Dame, dame, dame otra más, otra más, otra más. Vale, más que suficiente. Entonces, el objetivo número uno es... Domesticar a este de acá. Vale, este es el objetivo número uno. ¿Dónde estarán mis monturas, bro? Mis monturas deberían estar por acá. Vale, toma. No, 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 no. Bueno, ya fue, ya fue. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. No, no alcanza, ¿verdad? Vamos a darle de estas, entonces. Vale. Es que eso no me importa mucho. Ok, ok, ok. Tengo un problema, gente. Necesito conseguir las monturas. Las monturas tuvieron que haber quedado allí obligadamente. Deberían estar ahí en mi bolsita. ¿Qué es esto? Disculpa, a ver. Quiero darle un chequeo a esto. Sobresale del mar. Vale, húndete un poco. Ah, vale. Este es el cuerpo moribundo. Vale. Vente para acá, Argen. Vale, vente para acá. Vale, vale, gente. Yo creo que sale bien, ¿oíste? Tengo fe de que puede salir todo bien. Vale, vale. Ahora sí puedes, aterriza por aquí, porfa. Vale, no. ¿Qué diablo? Vale, vamos a hacer la 314. Ahora le ganamos la espalda. Uy, nos hizo las 314. Él a nosotros. Ah, qué pereza, bro. Estos arginos de mierda. Venga acá, vea que aquí se la 314. Vale. Por acá tenemos el Argen. Podemos comer. No, por aquí yo me planto tranquilo. Vale. Sí, ahí tenemos una zona donde plantarnos tranquilamente. ¿Ya tú estás domesticado o todavía? ¿Estás domesticado o todavía? Vale, se comió todo. Vale. Entonces deberíamos tratar de buscar la montura. Porque creo que la montura está aquí. Vale, vale, vale. Por favor, por favor. Rapidito, rapidito. ¿Dónde está la montura? Creo que estas son las monturas. Vale. Uy, me muero. Me muero, me muero, me muero, ¿eh? Vale. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. No, me morí, gente. Me morí. Me morí. Estoy muerto, estoy muerto. Puta madre. Puta madre. Pero aunque sea conseguir las monturas. Vale. Vamos a casa. Vale. O sea, yo sabía que iba a morir. Pero me dio un poquito igual porque dije. Digo. Vale. Agarra cualquier dinobolador rapidito. Y llega un dos segundos para acá. Vale. Vamos para allá. Uf. Qué cosita ir ahí sin peso, ¿ok? Vale. Vamos sin peso. Y vamos a agarrar nuestras cosas. Y ya. Vale. Y yo no subo de nivel todavía. Bro. ¿Cuánto me cuesta subir de nivel? Necesito hacerme unas tijeras. Mañana me voy a hacer unas tijeras. Vale, vale. Ya estamos llegando. Entonces, mi misión es la siguiente. Voy a hacer abordaje aéreo, ¿ok? Esta es la misión. Voy a caer directamente acá. Y salta. No, no. Salta. Vale. Agordaje aéreo. Uy. Puta madre. Justamente voy a caer. Vale, vale. Me sirve. Me sirve. Bro. Nada, nada, nada. Corre. Este hecho es un normal. No nada. Vale. Tranquilo todo. Vale. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, mi niño. Que tú puedes. Para arriba, mi niño. Vale, vale. Bien ahí. Bien, 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 carajo. Vale. Vale, vale. Tranquilo, mi niño. Respira. Respira, respira profundo. ¿Ok, mi niño? Vale. ¿Cuál es el objetivo? Primer objetivo, vestirnos. Vale, vamos a vestirnos. Vamos a vestirnos. Vale, nuestra armadura ya casi que ni la cuenta. Qué bueno que la arreglé. La arreglé por puro instinto nomás. Vale. Entonces, a este señor de acá. Este huevón todavía, ¿cuánto le falta, pues? Vamos a darle más carne, pues. Para que se domestique más rápido. Vale. Y el otro se fue, ¿no? Vale. Vamos a picar aquí. Diablo, ¿cuánta carne da esta gente, tú? Vale. El mejor truco. Ok. Aquí tú recuperas esta mina, ¿no? ¿Verdad? Vale, vale. Dale, 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 dale. Dale, métele, métele duro ahí. Métele, 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 métele. Vale, ahí estamos, papá. Ok. Y debería tirar un chequeo yo visual. A ver si de casualidad de la vida vemos al... Al otro huevón este el que nos mató, el que era nivel 40. Ahí está, ¿ves? Ah, pero es hembra, bro. Y este que está aquí abajo también es hembra, ¿no? Ay, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Vale. Vale, vale, vamos para abajo. Vale, vale, vale. Métele, 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 métele. Dame, dame, dame. Ok, ok, ok. Sube, sube, sube. Vale, es que ya teniendo un megalodón encima... Ya la vuelta es mucho más fácil, brother. Vamos a esperar que este se tame y listo, entonces. Uf. A ver dónde está el otro. Vale, gente, viene por nosotros. El otro es el nivel 40. Vale, pero creo que tengo las flechas malas, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Vale, quiero todo el mundo en pasivo, ¿ok? Todo el mundo en pasivo, ¿ok? Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Quiero todo el mundo en pasivo. Vale, cuidado, cuidado con el otro. Hijo de puta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Úndete, húndete, que no veo. Vale, vale. Vale, ¿estás dormido? Sí, lo pasivo, sí, lo pasivo. Vale, no estás dormido. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale. Este es... Me lo van a matar, hueón. Vale, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ya me lo mataron, bro. Ya me lo mataron, que rápido, ¿no? Vale, 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 de nuevo. ¿Este cuál es? Este es el nivel... Este es una... Una shit. Vale, vale, vale. No tiene suficiente estamina. Ah, me muero por la estamina, ¿eh? Me muero por la estamina. Vale, vale, vale. Vale, cuidado. Cayó. Hostia, lo cayó y nos queda justo una flecha solamente. Qué puta suerte, bro. Bueno, voy a ir a buscar más flechas. Porque quiero ese 40, ¿vale? Ese 40 lo quiero. Vamos a ir a buscar más flechas. Vale, gente. Estamos aquí en casa haciendo los crasteritos que necesitamos. Vale, pero me di cuenta que me faltaba esto. Entonces vamos a... A ver, le voy a hacer todo el polímero que pueda. Porque quiero ver si... Aprovechando que estamos acá al lado de casa, a ver si podemos hacer la criopod. Que para la criopod, yo diría que tengo todo lo necesario. Me faltaba solo el polímero. Porque si aceite tenemos... Uy, no. Aceite no tenemos, bro. Dame un poquito de aceite. Por lo menos unos... Porque esto no necesita aceite, ¿no? Démoslo todo el aceite. Claro. Entonces vamos a ver qué más necesitamos. Criopod, ¿vale? Aceite tenemos. Cristal tenemos. Fibra tenemos. Lingotes de hierro tenemos. Piel tenemos. Y polímero también tenemos. Vale. Puedes fabricarse en impresora 3D tech. De suministros. O terminal de tributo. Vale. Que serían como los drog, básicamente. Entonces... Por aquí tenemos un drog, ¿verdad? Vamos a apagar por acá. Ya tenemos esto. Tenemos piel. Cristal deberíamos llevar también. Vamos a aprovechar y llevamos un poquito de cristal. Cristal. Dame eso. Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Eh, dividir Más rápido así, dividir cantidad Eh, 40 Vale, guardo esto, nos llevamos 40 Eh, fibra vamos a llevarnos También por si acaso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que me he tardado Demasiado, bro Me he tardado Demasiado, ah, el hierro El hierro, muy importante el hierro Vale, dame A ver cuánto estamos por aquí de hierro Dame unos 10 de hierro Vale, yo digo que con Si nos alcanza para hacer Por lo menos Uff, estamos pesados No Vale, yo creo que así reducimos el peso bastante Ok Sí, bastante se redujo Vale, allá está cayendo un drop Justamente, qué casualidad Mi niño, y yo creo que todo va a salir A pedir de boca Con un poquito Solo necesitamos que se alineen Los astros un poquito, bro Porque el El primer Megalodon Que te digo, el 39 Y Yo creo que ya está por despertarse Porque ha pasado demasiado rato Entonces yo creo que se va a Despertar en cualquier momento, lo bueno es que También tengo carne de primera, ya estuve sacando carne de primera Entonces vamos a ver si A ver, primero vamos a ver si Que se puede hacer lo que yo quiero Vale, no se puede Mira, una montura de búho Loco, justamente Qué guapo, ¿no? Ok, gente Ya estamos acá en la ubicación Que la ubicación es esta de aquí Ok Vale, vamos a ver si este señor Este señor yo creo que se tamió Vale, perfecto Entonces yo quiero Aquí Vale, aquí mismo Quiero hacer una transferencia De toda esta carne ¿Verdad? Quiero hacer una transferencia De toda esta carne Y toda esta montura Para acá Vale, entonces vamos Por aquí, por favor Eh, dale toda esta carne A este huevón Vale No te la comas No te la comas, eh Vale Entonces vamos a ver Por aquí Y actuamos de una manera Rápida, ¿ok? Actuamos de una manera Rápida, ¿vale? Dame, 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 dame Dale, dale, dale Vente, vente, vente No, este está sobraísimo Vale, vale, vale Móntate, móntate Móntate, móntate, móntate Eso, vente, vente, vente Vente, exitoso, exitoso, exitoso Exitoso, exitoso, exitoso Mira, este Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que todavía falta Para que sea exitoso, exitoso, exitoso Vale ¿Cuántas, cuántas carnes tienes tú aquí? ¿Alcanza? Vale, vale, vale Vale, no alcanza, no alcanza Espera, espera, espera Agarra oxígeno Respira Y húndete ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? El otro Aquí Vale, vale Lánzate, lánzate, lánzate Este es el 40, ¿no? Uy, sí, papá Qué dormidito, qué rico Vale, vale, vale Eso, eso Vénganse, 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 muchachos Vale, vénganse para acá Misión exitosa, papá Uf 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 Vénganse para acá, mis nenes Aterricen aquí en la playa, por favor Vale Dame montura Y montura para ti Vale, este es hembra Bro, todos son hembra Qué mala suerte Bueno, gente Yo creo que ahora sí podemos ir despidiendo el episodio por acá Espero que el episodio te haya gustado Si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartir Para que cada día seamos un poquito más de persona Y sin más nada que decirte Chao, chao Sayonada En realidad Todo salió mal, bro Todo salió mal